El día de hoy, martes 7 de septiembre, una vez más, se repite la historia. Un nuevo sismo se pudo sentir en México, de magnitud preliminar 6.9. Y aunque la Ciudad de México es uno de los lugares en donde más se sintió, también otras partes de México se pusieron en alerta máxima tras el sismo. El epicentro, sin embargo, fue en Acapulco, Guerrero. A las 20.47 horas de este martes, un sismo en México, considerado como severo, fue reportado en Ciudad de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Veracruz y en otras partes del país. El Servicio Sismológico Nacional reportó de manera preliminar en redes sociales que el sismo fue de 6.9, localizado 14 kilómetros al sureste de Acapulco, a las 20 horas con 47. Calificaron al sismo como severo y en varias partes del país, los mexicanos tuvieron que salir de sus hogares por temor a derrumbes. Hasta el momento, se prevé que no hubo ningún daño en torno a este sismo y que no ha pasado a mayores. Sin embargo, estaremos publicando más información acerca de esto conforme las autoridades encargadas vayan sacando a la luz más sobre el sismo del día de hoy. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. ¿Lo sentiste? ¿En qué parte de México estabas? Y sobre todo, ¿te asustaste? Recordemos que la historia de México nos ha traído tragedias, tan solo por recordar el 7 de septiembre del 2017. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!